Hola chicas, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy les traigo otro videito más para ustedes sobre looks con escotes en la espalda En el día de hoy voy a estar mostrándoles diferentes looks, diferentes outfits, vestidos, blusas Así que espero que el videito que yo hice hoy les guste Y primero por favor no se olviden de darle like al video y suscríbanse si son nuevas La ropa con escote en la espalda es muy atractiva y te hace lucir muy femenina y sensual En caso de que no te guste lucir escotes al frente, esta es una buena opción para mostrarte sexy y femenina La ropa con escote en la espalda Con escote trasero te ayudará a lucir y resaltar tus encantos Además puedes camuflar con facilidad esos pequeños detallitos que no te gustan de tu figura Si no usas escotes al frente porque tu gusto es pequeño, lo disimularás perfectamente con el escote en la espalda ¡Suscríbete! 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 Si eliges destacar tu espalda y tienes mucho gusto, lo mejor es que elijas un vestido que lo disimule Pero si eres de talla pequeña puedes optar por uno que sea pronunciado Observa tu espalda antes de comprar una prenda escotada Fíjate que parte de ella deseas ocultar y que parte destacar Con base en eso elige el modelo de escote ¡Suscríbete! Disimula los rollitos de espalda Para esconderlo puedes usar escotes en rombo o en media espalda Te ayudarán a destacar tu figura y no despidar tu sensualidad ¡Suscríbete! 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 No descuides tu braciel. Hasta el vestido más fabuloso puede ser estropeado si usas un braciel convencional. Si eliges llevar un escote medio, utiliza uno de espalda baja para que no salte a la vista. Pero si toda tu espalda estará descubierta, los pétalos adhesivos son muy cómodos y disimularán perfectamente. Años tras años las famosas parecen repetir un patrón, ya sea los vestidos largos, coltos, slim o de cola. El escote pronunciado en la parte posterior sigue siendo el preferido de la alfombra roja. Y es que sin descuidar el buen gusto con ellos, puedes destacar y favorecer tu espalda para verte súper sensual. Aprovecha el calor de estos días y atrévete a lucir estos escotes siguiendo mis consejos. Ok chicas, hasta aquí ha sido el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó y por favor no se olviden de suscribirse si son nuevas. Muchas gracias por ver mis videos y nos veremos próximamente en otro videito. Chao.